... El equipo de Presidencia ha mantenido un encuentro... ...con el presidente de la Asociación de Víctimas... ...del Terrorismo de Castilla y León... ...para abordar los primeros trabajos... ...de la elaboración de un anteproyecto de ley... ...de atención a las víctimas. La consejera de Agricultura y Ganadería, Milagros Marcos... ...se ha reunido con el Comité de Empresa de El Gorriaga... ...para aclarar la situación por la que pasa la empresa. Estos dos propietarios que en este momento están anteponiendo... ...si no llega esa firma, estarían anteponiendo... ...sus propios intereses a los intereses de la empresa El Gorriaga... ...una empresa solvente y con capacidad... ...y que de ningún modo ni entendemos, ni vamos a consentir... ...ni que cesen la actividad, ni que se perjudique... ...a los trabajadores de la empresa El Gorriaga. La Junta de Castilla y León actuará judicialmente... ...con todas las herramientas que tenga a su disposición... ...y además vigilará muy de cerca... ...en coordinación permanente con el Comité de Empresa... ...que siga siendo todo lo viable que es en este momento... ...hasta el momento en que llegue la ejecución... ...y se mantenga el funcionamiento estable... ...como lo está haciendo hasta este momento. Juan Vicente Herrera ha destacado el papel estratégico... ...del patrimonio histórico para la cohesión territorial... ...y la creación de empleo... ...en una visita a la Fundación Santa María la Real. Esta Fundación hace también de Aguilar... ...una referencia en el trabajo, en la innovación... ...en el despliegue de esa idea... ...que está moviendo tantos recursos... ...y que sin duda alguna hace de la Fundación... ...una referencia en Europa... ...del binomio entre patrimonio y sociedad. El presidente visitó a la ermita de Canduela... ...y la Iglesia de Santa María de Mave... ...como ejemplo de trabajo en conservación... ...y mantenimiento del románico. Continuando en Palencia como escenario... ...la Consejería de la Presidencia... ...ha celebrado el primer Consejo de Dirección... ...abierto a la sociedad civil... ...en el que han participado más de 30 asociaciones. Abrir el Consejo de Dirección a los ciudadanos... ...a la sociedad civil democráticamente organizada... ...pues para hacer una escucha activa... ...una escucha para la acción... ...no se trata solo de escuchar... ...y de acercar la política al ciudadano... ...para que participe... ...sino que esa escucha tiene que ser para la acción... ...es decir, ningún ciudadano... ...se va a quedar sin respuesta. La vicepresidenta y portavoz de la Junta, Rosa Valdeón... ...ha tratado con la Federación Regional de Municipios y Provincias... ...la acogida de refugiados en la comunidad. La vicepresidencia, pero con la tutela... ...y con el apoyo lógico de la Consejería de Familia... ...y de todas aquellas consejerías que tienen servicios sociales... ...estamos hablando de sanidad, estamos hablando de educación... ...y estamos hablando de vivienda. Con todas ellas estamos trabajando en un grupo... ...pues para elaborar ese inventario y ese protocolo de actuación. Quiero insistir mucho en que aquí se trata de un trabajo coordinado. Valdeón abordó esta situación también... ...con los representantes de Cruz Roja, Caritas y ASEM. No solamente hacer ese protocolo de actuación... ...para el día que se produzcan las primeras llegadas... ...sino también pensar en el medio y el largo plazo. Y como sabemos que muchas veces las cosas pues tienden a diluirse... ...y desde luego las personas no merecen... ...primero ser objeto quizá de una excesiva exposición mediática... ...y después que se olvide... ...nosotros lo primero que hemos acordado hoy... ...es constituir una mesa de seguimiento. La consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo... ...ha mantenido una reunión de trabajo con el alcalde de León... ...sobre emprendimiento e innovación. Vamos a elaborar una estrategia de emprendimiento e innovación... ...que en el caso de León, del Parque Tecnológico de León... ...que va a ser una ciudad del emprendimiento... ...ese parque tecnológico... ...se va a especializar en dos sectores... ...en el químico-farmacéutico y en el sector de las TIC... ...y fundamentalmente dentro del sector de las TIC... ...en la ciberseguridad. Juan Carlos Suárez Quiñones, consejero de Fomento y Medio Ambiente... ...ha asistido a la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente... ...y al Consejo Consultivo de Política Medio Ambiental... ...para Asuntos Comunitarios. Castilla y León, los proyectos presentados... ...pues han tenido aceptación, algunos de ellos... ...tanto en el plan referente a puntos limpios... ...como en el plan de SEA Vertederos... ...y obtén una cantidad cercana a los 800.000 euros... ...desos fondos del Ministerio... ...que bueno, viene muy bien para la política... ...que tiene esta comunidad autónoma... ...de reducción de vertederos, que es una política importante... ...dado que de 551 vertederos que se habían tipificado... ...como ilegales, pues quedan 17 solamente por cerrar. El Consejo de Gobierno ha autorizado la contratación de la obra... ...para la construcción del nuevo Centro Base... ...de Atención a Personas con Discapacidad de Valladolid. Los Centros Base son el lugar de referencia... ...para la prestación de servicios sociales... ...donde atienden no solamente a las personas con discapacidad... ...sino también a sus familiares... ...en el sentido de facilitarles la orientación... ...la atención temprana, integración... ...y fundamentalmente en los niños de 0 a 3 años... ...con intervenciones individualizadas... ...de atención temprana y en los casos de adultos... ...con discapacidad sobrevenida. La Junta y la Fundación Las Edades del Hombre... ...inician el trabajo de preparación y coordinación... ...para la celebración de la que será... ...la vigésimo primera edición de la exposición en toro.